Bueno, estamos con una vecina de la calle Pringley, frente al hospital, y bueno, ella tiene algo que decirnos. Hoy ya la encontré en el lugar, en un negocio, y bueno, me decía que tenía un problema, porque acá estamos frente al hospital, pero mejor que lo cuente ella. Buen día, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. El problema que tenemos acá en el hospital, primero los remiseros, que estacionan de los dos costados de la calle. Segundo, los particulares me paran en el portón de mi casa, no me dejan entrar o salir. La basura que está en el cordón de la vereda porque los autos no la dejan juntar y la gente que limpia tampoco mueve la gente, es una vergüenza y es un asco la calle que está al frente al hospital. Acá el que viene al hospital no viene porque va a hacerse la pinturita, va porque está enfermo, y camina mal y está débil. Pasan los camiones, inmenso, y cualquier día va a haber un accidente. No esperemos que lleguemos a ese accidente, no esperemos. Tomen medidas, hagan la calle de una sola mano y se solucionan los problemas. ¿Qué cantidad se sabe juntar de móviles? Toda la calle, de los dos costados, la cuadra de los dos costados. ¿Esto ocurre todos los días? Todos los días. ¿Los sábados y domingos también? También. Sí, 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 no hay horario. Acá todos los días, el hospital lo precisamos todo y el hospital necesita que la gente lo precise. Y los remiseros y la gente en particular estacionan en cualquier lugar, en cualquier lugar. Podrían estacionar sobre la avenida, sobre la calle allá de obra sanitaria, por allá tendrían que estar los remiseros. No al frente acá, porque nos corta, al menos a mí me tienen encerrada, o no puedo entrar o no puedo salir. Bien, vamos a... Es un problema, pido por favor a las autoridades que tomen medida en esto. Acá es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, vamos a dar a conocer esta información esta noche entonces, a través de nuestra televisión, para ver si alguien toma, o quien esté a cargo de esto, toma el asunto. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Gladys. No tiene por qué, Rosendo. 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 Gracias.